Con miras a la Liga Betplay del segundo semestre del 2021, Alianza Petrolera sigue en sus trabajos pretorneo bajo la dirección de Werboder y su equipo de trabajo. A disposición del cuerpo técnico ya se encuentra el jugador Santiago Andrés Aguilar Murillo, defensa central proveniente del Real Santander. Este medellinense nació el 30 de julio de 1998 y mide 1.90 de estatura. Venía esperando, desde el momento en que debuté en la B ya estaba aspirando a jugar en un equipo de A, a medir mis condiciones. Yo por ejemplo siento ya como que muchas ansias de que inicie el torneo, de aportar mi granito de arena para ver qué es lo bueno que he aprendido durante mi carrera. Bien, porque desde el momento en que llegué al equipo me han acogido los muchachos, me han dado la oportunidad de aprender cada vez más de ellos. Y pues algunos compañeros ya con los que yo ya he compartido en el Real Santander, entonces ellos me han acogido también bien. También se encuentra en Barranca Bermeja Jaime David Mora Granados, arquero santandereano. Nació el 12 de junio de 1997 en Bucaramanga y mide 1.90. Mora Granados también llega proveniente del Real Santander. Bueno, primero que todo darle la gracia a Dios por la oportunidad. Y segundo pues a los dos directivos, tanto como Real Santander como Alianza, porque se pudo hacer la gestión. Pude llegar acá a la Alianza Petrolera en un mutuo acuerdo con Juan que estaba acá, Serrano. Entonces él va para Real Santander y yo vengo acá a aportar, a adquirir también mucha experiencia y a seguir creciendo como jugador y como persona. Bueno, primero que todo me considero un arquero líder, asertivo en la comunicación. Pienso que bajo los tres palos soy muy atajador y tengo buen juego con los pies. Cabe resaltar que estos jugadores hacen parte de un intercambio entre el equipo albiceleste y la máquina amarilla, donde el equipo de Barranca Bermeja cede a Juan Sebastián Serrano, arquero, y Samuel Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!